Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y estas son las predicciones sin censura del mes de abril El mes de abril que es el número 4, es los 4 vientos, es todos los 4 cardinales en todos los sentidos La carta del tarot, la carta del emperador, ¿qué significa eso amigos? Este mes está lleno de muchos cambios muy fuertes en todos los sentidos En el clima, político, en cuestiones de espentáculos Es el mes de la muerte, acuérdense que Jesús en la cuaresma Por eso la cruz tiene 4 cardinales, es la muerte total O sea que veo mucha gente que va a fallecer ahora en el mes de abril Estamos hablando de gente muy importante en cuestiones de espentáculos, cantantes, gente ya mayor Veo algo muy fuerte de alguien que tiene 27 años de edad Acuérdense que el número 27 es la terminación total y es el comienzo Por eso muchos famosos fallecen cuando tienen 27 años en cuestiones de drogas, accidentes O algo los rodea en cuestiones de fuerza muy dramática Y veo que va a ser una mujer que tiene 27 años de edad Que es completamente famosa, que es de Estados Unidos Que viene falleciendo por algo en cuestiones de drogas, un accidente Que es una persona, que es una mujer que tiene 27 años o va a cumplir 27 años este 2019 Y que va a causar pudor en todo el mundo Va a ser algo muy muy fuerte Recemos para que eso no pase Todo el mundo está muy mortificado por el Popocatépetl aquí en México Y por los sismos Ya les había comentado que el Popo va a seguir todavía con sus explosiones En cuestiones de estar sacando algo de lama Pero no veo nada tragedioso en cuestiones de que se vaya a desbordar completamente O que vaya a ofentar a los pueblos cerca de Puebla Viene un sismo todavía ahora en la Ciudad de México Para el día 13 o 17 Yo creo que en la Semana Santa Pero veo un volcán, otra vez Guatemala, Italia, Hawái Veo esos volcanes todavía haciendo erupción muy fuertes O sea, se está moviendo todo el clima en todo el mundo Y está sacando toda esa energía que trae el centro de la tierra Por eso necesitamos calmar Y estar un poco más prevenidos para lo que pueda pasar Veo algo muy importante en Venezuela, señores Ya les había comentado que la única manera Para que el dictador Nicolás Maduro pueda salir del país Es una intervención por parte de Estados Unidos Lamentable situación Yo creo que viene una guerra para el país Interviene Estados Unidos Ya está el armamento O sea, varios militares de Rusia Que no se quiere dejar En cuestiones de tener algo de la propiedad de Venezuela Ahí va a ser una intervención Ya para el mes de abril Muy fuerte Veo sangre en las calles Y mucha violencia Pero hay que estar tranquilos Y ya les había comentado Que el día muy especial para Venezuela Es el 13 de abril Viene trono a México, señores Parte de que viene en presencia Manda a los militares A la frontera sur de México Para cerrarla Yo creo que dos o tres días Como una advertencia Para que ya no pasen Los inmigrantes de Honduras Nicaragua, Guatemala Viene una situación muy complicada Para todas las caravanas En cuestiones de inmigrantes Yo veo una cuestión Muy, muy salvaje En cuestiones de los militares Ahora que vienen Para estar cerrando Toda la frontera sur En cuestiones de Chiapas Guatemala Belice Yo creo que vamos a tener que negociar Con este Trump El presidente Manuel López Obrador Se tiene que poner muy listo Para poder negociar con él Como ahorita Trump se quiere reelegir Para el 2020 Pero hay alguien arriba Uno de los iluminados Que controla casi todo el mundo Que no quiere que Trump Vuelva a ser presidente Y lo más seguro Es que vaya Ver un atentado Contra el presidente Trump O definitivamente Lo van a sacar de la jugada Para que no sea presidente De Estados Unidos Todo el mundo Me estaba preguntando El Chapo Si vuelven a abrir Completamente el juicio Del Chapo otra vez Pero lo veo Que van a cambiar de estado Para California O Arizona Veo uno De los expresidentes De México Encarcelado O en un trámite En cuestiones De juicio legal Muy importante Que va a sacudir Completamente Toda la nación Y eso se va a dar Ya en los próximos meses Abril o mayo También todo el mundo Me estaba preguntando Moni ¿Cómo ves La situación De Justin Bieber? Yo creo que lo veo Todavía muy confundido Fue uno de los artistas Ahorita Más famosos Lo veo que él mismo Atenta contra su vida Que no viene pasando Nada grave Que lo viene sacando Definitivamente su esposa Que yo veo Que se viene divorciando De su esposa Y quiere regresar Con Selena Gomez Pero Selena Gomez No veo que se regrese Con Justin Bieber Michael Johnson Nada más es pura polémica De estos muchachos Yo lo veo Que es inocente Y que ellos quieren Todavía más dinero Para seguir viviendo Si pasó o no pasó Les voy a decir Como dice Thalía Si no me acuerdo No pasó Hablando de Thalía Thalía sacó un video Hace poco Que me encanta la Thalí Que dice que uno de sus Que fue un cantautor A estar con ella Luego yo me imaginé Que era el Josh Favela Que yo lo conocía Allá en Los Ángeles Y tiene toda la razón Thalía Es un Un cantautor Tan engrido O sea No se las crean Cuando sean famosos Señores Sean igual de humildes Sencillos Entre más humildes Y sencillos Es mejor Pero Thalía Tiene toda la razón Y que bueno Que se quitó Esa persona De ahí De encima Acuérdense Que tenemos Que calmarnos Y tener Mucha fe Ahora en el mes De abril Porque vienen Cambios radicales En todos los sentidos Más en el clima Hay que guardar El agua Que viene una sequía Ahora en los meses De verano Y como ya les había comentado Veo el meteorito Que va a caer cerca De Cuba O Miami Vienen cambios muy fuertes Ya les había comentado Que les voy a regalar Un paquete de amuletos Con la moneda de plata Con todo lo que es Para que les vaya Súper bien Entren a mi canal Suscríbanse Y aproximadamente Les voy a decir Cómo se lo van a ganar Si quieren saber Moni Quiero un amuleto Para mi negocio Escríbanme Ahí está mi correo Yo les digo Cómo se los envío El costo Todo por el estilo Y ya saben Que denle like A mi canal Si les gustó Si no les gustó También Los quiere mucho Moni Vidente